Hablábamos de Soledad, bueno, si les parece, hacemos un acústico ahí de Soledad. ¿Va? Ya. Soledad vive sola, nadie espera por ella, y disfruta no tener que explicar. Si un día llega tarde, nadie viene a reclamarle, ella piensa que eso es libertad. Soledad capricho, diciendo que en su mundo, lo hace todo a su voluntad. Que no consulta a nadie, que no depende de nadie, que no deja lo que no quiere dejar. Soledad no tiene dueño, pero siempre tuvo un sueño, seguir libre y encontrar a quien atar. Soledad va al espejo y no se siente incompleta, ella dice que no necesita más. Que prefiere pasiones y amores sin correas, que a su naranja no le falta mitad. A lo mejor sea el miedo, o quizás sea verdad. Soledad tiene dos caras, una buena y una mala, una risa y un agujero sin llenar. Soledad no tiene dueño, pero siempre tuvo un sueño, seguir libre y encontrar a quien atar.